El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, hoy quisiera que juntos respondamos dos preguntas que son fundamentales para nuestra fe. Quién es Jesús Y dónde conocemos A Jesús Y para ello Les invito A leer tres versículos Del Evangelio de hoy Mateo 16, 16 Mateo 16, 17 Y Mateo 16, 18 Esa es la tarea que les dejo para hoy domingo Comencemos por la primera pregunta ¿Quién es Jesús? Cuando Tengo que hablar Sobre Jesús Siempre se me ha quedado grabado algo que me ocurrió hace algunos años atrás A mí me gusta siempre dar estampitas Y estaba en ese tiempo dando estampitas del divino niño Que son muy bonitas Son estas Seguramente ustedes Las tienen Subí a un taxi Y le regalé al taxista Una estampita del divino niño Y el taxista muy piadoso me dijo Gracias padre Yo soy muy católico Y yo le dije al taxista ¿A quién representa esa imagen que te he regalado? Y el taxista me dice Padre ¿Cómo no voy a saber? Pues Es un santo cuando estaba chiquitito Yo le dije No No es un santo cuando estaba chiquitito Es Jesús cuando era niño Este taxista pensaba Que Jesús Había bajado del cielo Como un meteorito A los 30 años No sabía que Jesús Había sido niño Hermanos Hay mucha ignorancia religiosa San Vicente de Paul Aunque se pronuncia Paul En francés Quien murió el año 1660 Tuvo su conversión Siendo ya sacerdote Porque él se había hecho sacerdote Para tener prestigio O sea Se había hecho sacerdote No para servir Sino porque quería tener un estatus Él se convierte Cuando va a confesar A un campesino Que se estaba muriendo Y se dio cuenta Que ese campesino Era un ignorante No conocía prácticamente Nada Sobre Jesucristo Y eso le tocó el corazón A San Vicente de Paul No podemos Amar a Jesús Si no lo conocemos San Alberto Hurtado Santo sacerdote Que murió el año 1952 Escribió un libro Que fue polémico El libro Se titula ¿Es Chile Un país católico? Y él llega a la conclusión Que no Y lo criticaron A San Alberto Hurtado ¿Cómo es posible que diga Que Chile no es Un país católico? Y él dio la explicación Dijo Chile no es un país católico Por dos motivos Porque hay injusticias Y ahí donde hay injusticias Ahí no se está viviendo Correctamente la fe católica Pero sobre todo Porque hay mucha ignorancia Religiosa Ahí donde hay ignorancia Religiosa Ahí No se vive Correctamente La fe católica Queridos hermanos Volvamos a la pregunta ¿Quién es Jesús? En el Evangelio Jesús Le pregunta A sus discípulos ¿Quién dice la gente Que soy yo? Y los discípulos Le dan Las respuestas Que están escuchando Unos dicen Que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Todas esas respuestas Son Equivocadas Y luego Jesús Le indica A sus discípulos ¿Y ustedes? ¿Quién dicen Que soy yo? Y Pedro Da la respuesta Correcta Que está en Mateo 16 16 Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Queridos hermanos Nosotros Nosotros Estoy seguro Le decimos A Jesús Aquello Que le indicó Pedro Jesús Tú eres El Mesías Tú eres El Hijo De Dios vivo Esa es Esa es Esa es la verdad Sobre Jesús Jesús Es el Mesías Mesías significa Cristo Significa Ungido Significa que Él está lleno Del Espíritu Santo Y nos da El Espíritu Santo Y Jesús Es El Hijo De Dios Que se hace Hombre Verdadero Dios Y verdadero Hombre Por eso Lo que hoy Hemos escuchado En la segunda Lectura Se lo aplicamos A Jesús San Pablo Dice A Dios Toda la gloria Amén Nosotros le decimos A Jesús A ti Señor Toda la gloria Porque tú eres Dios hecho Hombre Tú eres Dios con nosotros Tú eres El Dios amigo Jesús Tú eres Nuestro Señor Nuestro médico Nuestro maestro Nuestro rey San Ambrosio Tiene unas palabras Preciosas Sobre Jesús Dice así Cristo Es todo Para nosotros Todo lo tenemos En Cristo Y decía San Ambrosio Si estás Enfermo Cristo Es el médico Si estás Ardiendo De fiebre Cristo Es el manantial Si te oprime La injusticia Cristo Es la justicia Si estás Débil Cristo Es la fuerza Si tienes Miedo A la muerte Cristo Es la vida Si quieres Irte al cielo Cristo Es el camino Si tienes Hambre Cristo Es el alimento Cristo Es todo Para nosotros Todo lo tenemos En Cristo Vayamos Vayamos ahora A la segunda Pregunta Que está conectada Con la primera ¿Se acuerdan ¿Cuál era la segunda Pregunta? ¿Dónde Conocemos A Jesús? ¿Dónde Conocemos A Jesús Hermanos? En la iglesia En la iglesia Fíjense Lo que Pedro indica Y que está En Mateo 16 16 Nos conecta Con Mateo 16 17 Pedro Da la respuesta Correcta Y Jesús Le indica Dichoso Tú Simón Hijo de Jonás Porque lo que Has dicho No te lo ha contado Nadie De carne y hueso Te lo ha dicho Mi padre Que está en los cielos Pedro Da la respuesta Correcta Por gracia Por el don De la fe Y nosotros Hemos recibido El don de la fe En la iglesia El día Que fuimos Bautizados Recibimos El don De la fe Y esa fe Que hemos recibido En la iglesia Es alimentada Por la iglesia Por eso No se puede Separar A Jesús De la iglesia ¿Dónde Conocemos A Jesús? En la iglesia ¿Y qué iglesia? Vamos A Mateo 16 18 Jesús Le dice A Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta Piedra Edificaré Mi iglesia Y la fuerza Y la fuerza Del infierno No la derrotarán Jesús Ha fundado Una sola iglesia Jesús Dice Mi iglesia No dice Mis iglesias Y esa única Iglesia Y esa única iglesia Que Cristo Ha fundado Es Indestructible No por nosotros No por nosotros Que somos pecadores Sino por Jesús Nuestro Señor Jesús 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 Es la cabeza De la iglesia Jesús Es el esposo De la iglesia Esposa Jesús Es el pastor Con mayúsculas Que guía Su rebaño Que es La iglesia Católica Queridos hermanos Nosotros Tenemos la fe Verdadera La fe Católica Conocemos Al Jesús Verdadero Gracias a la fe Católica Que hemos recibido Y que significa Hablar del Jesús Verdadero El Jesús Verdadero Es El que está En la Eucaristía Jesús Ha dicho Quien come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna Y yo le Resucitaré En el último Día Juan 6 54 Y la iglesia Celebra Todos los días La Eucaristía El Jesús Verdadero Es El que me Absuelve Cada vez Que yo me Acerco Al sacramento De la confesión Jesús Le dice A sus apóstoles Reciban El Espíritu Santo A quienes Perdonen Los pecados Les quedan Perdonados A quienes Se los Retenga Les quedan Retenidos Juan 20 22 23 Y la iglesia Celebra Todos los días El sacramento De la confesión El Jesús Verdadero Es El Jesús Que tiene Amigos Y que se Llaman Los santos Y es El Jesús Que nos Quiere Santos Perfectos Porque nos Ha dicho Sean Perfectos Como Su padre Que está En los cielos Es Perfecto Mateo 5 48 El Jesús Verdadero Es el Jesús Que tiene un Vicario Aquí en la tierra Y que se llama El Papa El Evangelio El Evangelio De hoy También Nos Ayuda A entender Quien es El Papa El Papa Ha recibido Las llaves Y que Significa Recibir Las llaves Significa Ser Administrador No ser Dueño Ser Servidor Como aprendemos En la primera Lectura De hoy El Señor Le da A Eliasín Las llaves Lo hace Administrador El Santo Padre Es administrador Servidor Tiene un título Siervo De los Siervos De Dios Está establecido Que cuando Muere un Papa Su féretro Se coloque En el suelo ¿Saben por qué? Para decirle A todo el mundo Que el primer Servidor En la iglesia Aquí en la tierra Es El vicario De Cristo El Santo Padre El Cristo Verdadero Tiene un vicario En la tierra El Papa Y todos los días Tenemos que rezar Por la salud E intenciones Del Papa El Cristo Verdadero El Cristo Que nos enseña La iglesia Católica Tiene una madre Que es nuestra madre María Jesús Le dice Al discípulo Amado Nos dice A nosotros He ahí A tu madre Juan 19 27 Queridos hermanos Gracias a la Iglesia Católica Conocemos Al Cristo Verdadero Por eso Hay que amar A la iglesia Hay personas Que dicen Si a Jesús No a la iglesia Algunas veces Me encuentro Con personas Que me dicen Yo no creo En los curas Cuando escucho eso Yo le digo A esa persona Yo tampoco creo En los curas Yo creo En Jesucristo Y porque le creo A Jesucristo Creo que cuando Los sacerdotes Celebran los sacramentos Están actuando En la persona De Cristo Si tú le crees A Jesús Le vas a creer A la iglesia Si amas a Jesús Vas a amar A la iglesia La iglesia Está para servir A los hombres San Juan 23 Tenía un gran Sentido El humor San Juan 23 Era bien Gordito Y estuvo Denuncio En Francia Ante ese Papa Era muy Amable Los santos Han sido Muy amables Y esa Es Una de las formas De hacer apostolado La amabilidad Y un día Tuvo que Hablar Con Un líder Que era comunista Formaba parte Del partido Comunista De Francia Y por tanto Era ateo San Juan 23 Siempre trataba Con cariño A todos Y cuando Se encontró Con ese líder Comunista Quien también Era bastante Gordo Le dice Camarada Somos Del mismo Partido Y el líder Comunista Se rió Y le dice Pero Usted es cura Yo soy Comunista Si le dice Somos del Partido De los Gordos Y por ahí Entró La conversación Porque he mencionado San Juan 23 No solamente Porque nos enseña A ser amables Los católicos Tenemos que ser amables Y así Atraemos a la gente Hacia la iglesia Sino también Porque los católicos Debemos decir La verdad San Juan 23 Decía que la iglesia Es madre Y maestra Madre Porque nos da Vida Nos engendra La vida En Cristo Trae la vida De Cristo Sobre todo Por los sacramentos Pero además La iglesia Es maestra Porque enseña La verdad Y la iglesia No tiene miedo De decir la verdad Y la iglesia Levanta su voz Cada vez Que se pisotea La dignidad De la persona Humana Queridos hermanos En este tiempo Tan difícil Que estamos viviendo Tiempo de dolor Tiempo de sufrimiento Tiempo de cruz La iglesia Cuenta con nosotros Para que reflejemos A Cristo Ahí donde estamos Conocer a Jesús No es una cuestión Teórica Saber que Jesús Es el Mesías Saber que Jesús Es el Hijo de Dios Hecho hombre Saber que Jesús Es verdadero Dios Y verdadero hombre Se tiene que expresar Con actos concretos Mostremos Ahí donde estamos Que tenemos La fe verdadera Y como mostramos La fe verdadera Sirviendo A los demás Respetando A cada persona Humana Cuidándonos Especialmente En este tiempo De la pandemia Pero no olvidándonos Nunca Que hay que respetar Todas las etapas De la vida humana No podemos Permitir Que algunos Se aprovechen De este tiempo De enfermedad De dolor Para querer Imponer Sus ideologías O imponer Protocolos En contra De la vida humana La iglesia Levanta su voz Porque la iglesia Es madre Y maestra Y porque es madre Se preocupa De sus hijos Porque es maestra Enseña la verdad Y la verdad Nos hace libres Vamos a pedirle hoy A la santísima Virgen María Nuestra madre Madre de la iglesia Que nos ayude Para que reflejemos Ahí donde estamos Sin miedo Sin complejos Que formamos parte De la única iglesia Que fundó Jesús Esa iglesia Que es Una Santa Católica Y apostólica Que así sea